Los hemos visto bailar Los hemos visto divinas Los hemos visto como niños Los hemos visto en el Coup Festival Y tú, ¿ya los has visto? Fiesta Coup Festival Viernes 1 de julio Con la actuación de estereotipo En la sala Cabaret Pop de Alcira Precio de la entrada 10 euros Entradas limitadas Descubre todo sobre el Coup Festival En www.coupfestival.net Facebook, Twitter y MySpace Organizado por el Grupo Kezem